¿Me puedes decir tu nombre y el estado en el que perteneces? Me llamo Humberto Maximiliano y pertenezco al estado de Hidalgo. ¿Y eres compañero unificado o con discapacidad intelectual? Unificado. ¿Me puedes decir para ti cuál es la experiencia de participar en un equipo de fútbol unificado? Pues mi experiencia, yo nunca había jugado en un equipo así, pero me dejó un gran sabor de boca y espero regresar muy pronto. ¿Cuál es la diferencia en un entrenamiento tradicional a un entrenamiento con personas con discapacidad intelectual unificadas? Pues hay mucha diferencia en sacrificio, a los chavos les echan ganas, pero ahí va, poco a poco. ¿Qué le dirías a una persona sin discapacidad para que se una a un equipo unificado? Pues que es una experiencia trabajar con estos chavos y pues es una experiencia única, es lo que puedo decir. ¿Ya conocías los equipos unificados de Olimpiadas Especiales? No. ¿Y qué te parece pertenecer a uno de ellos? Pues me llevo, como te digo, me llevo un gran sabor de boca y espero volver a formar parte de ellos. Gracias. Gracias.